Llegan las mujeres, una casi sin oreja, que las tenemos que pasar a otro estado. Es algo, llegan niños golpeados, violados, es algo, estamos verdad nosotros así, la psicología y todo tienen que estar en constante terapia porque es algo muy fuerte. Llegan gente, llegan extremos, cosas extremas que dicen no es posible que exista esto. Entonces por eso fue cuando a mí me dio, primeramente Dios, le doy las gracias.